Y vamos a empezar con la ponencia de Manuel Gil Ortiz. Manuel, si quieres ir bajando. Manuel es natural de Morón de la Frontera en Sevilla y es gestor cultural de profesión. Es el director del Museo de la Calde Morón, que está inscrita en el Registro de Buenas Prácticas de la Convención de Patrimonio y Material de la UNESCO. Y pertenece a la Asociación Cultural Hornos de la Calde Morón, en la que ocupa el cargo de presidente desde su fundación en el año 2001. Voy a dar el agradecimiento primero y ahora lo ponemos. Vale, pues si quieres ahora te pongo el vídeo. Sí, vale. Bueno, eso lo abriré aquí. Vale, ya se pone sobre el vídeo. Por eso no. Muy bien, pues muy buenos días. Primero, agradecer al ministerio que nos hayan invitado a presentar nuestro proyecto, a la acogida que hemos tenido en el Ayuntamiento de Talavera. Y sobre todo recalcar, bueno, pues el día tan bueno que tuvimos ayer con los ponentes, que creo que fue un día súper interesante. Que yo creo que estos encuentros, pues son imprescindibles para ver por dónde nos vamos moviendo. Voy a poner un pequeño vídeo de la presentación. Yo vengo en representación de la Asociación Cultural Hornos de la Calde Morón. Y voy a poner un pequeño vídeo para que os hagáis una idea un poco, pues, dónde están nuestras líneas de trabajo. Fue en el año 2000 cuando un grupo de siete amigos se plantea el objetivo de dar a conocer la riqueza cultural de su zona, en concreto, la cultura de la cal. Debemos viajar hasta Andalucía, España, y en un pueblo situado entre la campiña y la sierra sur de Sevilla, encontramos el único lugar de España en el que se sigue produciendo la cal de la misma forma que hace siglos, Morón de la Frontera. Con esta idea crea la Asociación Cultural Hornos de la Calde Morón, asociación sin ánimo de lucro, creando el Museo de la Calde Morón, en el que podemos experimentar un viaje en el tiempo, apreciando la forma de vida del artesano. Entre sus instalaciones, cuenta con hornos rehabilitados e infraestructuras y edificios restaurados, que muestran algunas de las actividades que tradicionalmente realizan los caleros, así como su estilo de vida. El Museo de la Calde Morón es un espacio vivo para acercarse a la cultura de la calde, una de las señas de identidad más importantes de Andalucía. Tenemos, además, el privilegio de contar con los testimonios y experiencias de los propios caleros, dejándonos fascinados al descubrir el procedimiento de elaboración artesanal de la cal, su historia y relaciones con los habitantes de la zona, usos, herramientas e iconografía. En 2011, los esfuerzos de la Asociación para revitalizar la artesanía tradicional de la fabricación de cal fueron recompensados con su inclusión en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Al valor patrimonial intangible del proceso de elaboración de este producto, se suman los principios de sostenibilidad medioambiental y constructivos del campo arquitectónico. Estos aspectos potencian el uso de la cal artesanal, remarcando sus cualidades económicas, ecológicas y sanitarias. La sostenibilidad ambiental es el eje principal de la asociación, centrándose en trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Bajo este fundamento, se organiza formación para impulsar la recuperación de oficios tradicionales, centrándose en la expansión de la cal producida de forma tradicional en la construcción bioclimática. En colaboración con socios académicos, investigan las cualidades de absorción de CO2. Dentro de nuestras actuaciones solidarias con otras comunidades, destacamos la realizada en Turkana, Kenia, situada en una de las zonas más remotas del norte de África, en frontera con Somalia, Etiopía y Uganda, en la que gracias a la construcción de su propio horno tradicional de cal, se está consiguiendo la autosuficiencia de esta comunidad. La producción artesanal de cal de morón de la frontera está muy viva y se prevé un futuro prometedor. Muy bien, pues en primeros invito a que vengáis al Museo de la Cal, vais a tener una experiencia bastante interesante y vais a ver de primera mano todos los trabajos que estamos haciendo allí. Sí, ahora voy a poner una presentación aquí. No era ahí, ¿no? No, es que está un poco complicado. Ah, que hay que apagar este. Vale, aquí. Muy bien, el título es En Cal Viva porque siempre cuando se habla de cal pensamos de construcciones antiguas, pensamos en edificios que se hacían hace siglos y no es así. La cal está más viva que siempre porque, daros cuenta que hay un fenómeno que la cal lleva algunos años que está de moda y hay hasta empresas, hasta empresas cementeras que están fabricando cal. O sea, podemos mirar varias empresas cementeras que están haciendo cal. Hay, por ejemplo, pues empresas que ponen morteros de cal. Hace poco estuvimos analizando uno de una empresa, de una multinacional que está vendiendo mucha cal en España y tenía, pues creo que había un 3% de cal. Quiere decir que lo único que tenía ese 3% es para que se pudiera poner mortero de cal, que no tiene nada que ver con la cal que nosotros utilizamos y mucho menos. Para que os hagáis una idea, para que un mortero para rehabilitación, para reconstrucción de edificios históricos, pues tiene que llevar aproximadamente un 30%, un 25% o un 30%. Estamos hablando que hay muchas empresas que están hablando de un 3%. Quiere decir que eso sí creo que nos está haciendo bastante daño. La asociación cultural, pues nada, somos siete amigos que vimos que por el año 2000 aproximadamente que la cal estaba desapareciendo en toda España, ya por el año 2000 en España quedaban muy pocos hornos funcionando en toda la península, en toda Europa. Y nosotros nos pusimos en marcha y no fue, en principio no fue un proyecto tan serio como se ha convertido después, pero vimos que por qué, por qué se iba a perder la seña de identidad de Morón. La seña de identidad de Morón y por supuesto la seña de identidad de Andalucía. ¿Quién se imagina una Andalucía así sin esos pueblos blancos? Entonces nos pusimos un poco en marcha y todo esto nos ha hecho llevar a reconocimiento bastante importante. Pues el año pasado nos dieron el premio Europa Nostra, el premio Hispania Nostra en 2020, premio Asociación de Museos, Fundación Patrimonio Industrial, Turismo Industrial, Medalla de Oro de la Diputación de Sevilla, la declaración de UNESCO también fue una candidatura nuestra. Se declaró la zona VIC, es una zona donde llegó a haber funcionando casi 40 hornos, más o menos de las imágenes que estáis viendo de esos tamaños. Y en 2009 se declaró VIC y ahora el próximo reconocimiento que tenemos, esperemos tener suerte, que el viernes estamos seleccionados para los premios nacionales de artesanía en Madrid, que vamos a ir, esperemos obtenerlo. Entonces ya cerraremos un poco el ciclo de premio y reconocimiento. La verdad que el Museo de la Cal, cuando allí se entra, lo que hacemos es un viaje en el tiempo, porque en realidad lo que vemos allí en ese espacio, eso que se siente allí cuando vemos esos hornos que han estado funcionando aproximadamente hasta el año 2000, da una sensación bastante tremenda. Y os aconsejo que vengáis a verlo porque es una experiencia súper buena, además es algo que la cal es algo que está muy ligada a nosotros, pero durante todos los tiempos, 7.500 años antes de Jesucristo, ya hay vestigios de construcción hecha con cal. Lo que pasa es que hay un desconocimiento absoluto, si es cierto que es un desconocimiento absoluto. Y eso es lo que nosotros un poco estamos trabajando en el museo, que ese desconocimiento se haga saber y nuestra función es la difusión de este patrimonio, que además yo creo que es imprescindible. Sobre todo cuando tratamos el tema de bioconstrucción, materiales sostenibles y todo el tema porque es totalmente imprescindible que lo vamos a ir viendo. Nosotros estamos aquí en la parte… aquí el rato no funciona. Bueno, sí, aquí está en la aldea calera de la sierra y en realidad nosotros seríamos un ecomuseo porque nosotros lo que hemos hecho ha sido restaurar dos hornos que estaban en el núcleo calero, donde había, como he dicho anteriormente, unos 40 hornos, quedan todavía tres hornos funcionando, que yo creo que es lo más interesante que tiene nuestro proyecto, porque en realidad es un museo vivo, un museo vivo donde se sigue todavía elaborando este tipo de cal. Hay que tener en cuenta que cal se hacía absolutamente en todos lados. Si nos retrocedemos 150 años, 200 años, no existía el cemento, no existía la pintura plástica. Quiere decir que todos los edificios, absolutamente todos, estaban hechos con cal. De ahí viene una de cal y otra de arena. Todo el rico patrimonio que tenemos en España está hecho con cal, indiscutiblemente. O sea, no puede haber ninguna duda que ha sido la materia que se ha utilizado siempre para todas las construcciones. Es muy curioso porque cuando todavía no estaban comunicados los cinco continentes, ya en cada uno se ha construido con cal. O sea, que ha sido un producto que ha sido un poco universal, pero además imprescindible. Pues lo especial del proyecto particular del museo es mostrar un patrimonio vivo, lo que hemos dicho, no un patrimonio material y un patrimonio inmaterial. Y todo siempre ronda a la vida de los caleros, que es lo que nosotros siempre hacemos. Siempre vamos acompañados con caleros. Esta vez no ha podido ser, pero bueno, siempre es muy interesante escuchar lo que ellos empiezan. Y está claro que son los portadores de los conocimientos. O sea, es imprescindible que tenemos que contar con ellos directamente. No se puede hacer de otra forma más que contando con estos caleros. Ellos son los verdaderos portadores. Actualmente, como he dicho anteriormente, pues es el único sitio donde se hace cal. En 2011, estamos en buenas prácticas. Voy a contar una anécdota que yo creo que es un poco curiosa, porque nosotros terminamos de construir el museo en 2007, pero ninguno de los siete no teníamos una vinculación con la cal directa, sino que, bueno, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su historia. Y nosotros pensamos que cuando terminamos ese museo, pues alguna administración, algunos gestores, alguien se haría cargo del museo, pero no fue así. Estuvimos esperando un par de años, casi tres años, y nadie apostó por el proyecto este que estaba haciendo. Entonces, en 2010, yo llegué a la cal, yo soy fotógrafo publicitario de profesión, pero llegué a la cal, llevaba ya tiempo haciendo fotografías, hay un par de libros publicados de fotografías de la elaboración de cal, y bueno, vi ahí una perspectiva, vi una forma de vida y me quedé en Calera de la Sierra. Calera de la Sierra está en Morón, yo soy de Morón, trabajaba en Sevilla, pero decidí venirme a Morón. Y en 2010 estaba recién hecha la declaración de la zona PIC, de Bien de Interés Cultural, y en aquella fecha, pues nos llegan dos becarios allí, estaba el museo recién abierto en 2010, y no, bueno, tampoco teníamos mucho trabajo, estamos un poco difundiendo, visitando colegios, visitando asociaciones, un poco para intentar sobrevivir. Y había mucho tiempo muerto, y entonces decidimos presentar nuestra candidatura a UNESCO, como patrimonio inmaterial. Fue curioso porque nosotros redactamos el formulario y lo enviamos directamente a UNESCO. O sea, quiere decir, no eran los pasos que hay que hacer. Había hablado todo el mundo de las candidaturas, lo complicado que presentó una candidatura para UNESCO, cómo se hace, que si primero el gobierno autonómico, que si el gobierno central, que si las aprobaciones, y después si pasa todas esas cribas, pues entonces se presenta a UNESCO. Nosotros siempre vamos a tener la duda, si hubiéramos hecho los pasos esos que se tendrían que haber hecho, no hubieran escuchado en la administración regional, la provincial y en el ministerio. Pienso que no, que no hubiéramos llegado. Entonces nosotros hicimos el formulario como nos pareció, lo mandamos a UNESCO, lo mandamos por correo certificado, y además nos dijimos, bueno, esta gente no nos van a contestar ni muchísimo menos. Bueno, pues la sorpresa fue que a la semana recibimos una carta de UNESCO, de la directora de UNESCO que estaba en Francia, y nos dice que el proyecto era súper interesante, que tenía que entrar en buenas prácticas, que era esencial para un poco seguir trabajando en la línea que UNESCO trabajaba, pero que estaba todo malamente hecho. La traducción, que lo tuvimos que enviar en francés, pues nos lo hizo la amiga de una prima, que no sé qué, que nos cobró 40 euros, vaya, que es lo que teníamos. Y hasta la traducción estaba malamente hecha, es verdad. Entonces nos responden y nos dicen qué es lo que teníamos que hacer. Pues exactamente, claro, cuando vimos lo que teníamos que hacer, los dos becarios que teníamos allí, me ayudó, dijimos, mira, nos olvidamos del tema. Pero lo que pasó fue que nos fuimos a la Consejería de Cultura, a Bienes Culturales, fue en Santa Plata, y que es la responsable en Sevilla. Y bueno, después de consultar, dijeron que vámonos para adelante. Lógicamente, pues vieron el proyecto, ellos también lo vieron el proyecto, rellenaron la candidatura perfectamente, y, pues bueno, estuvimos seleccionados para ir allá a ver si nos lo aprobaban. Fuimos a Bali en 2011 para el reconocimiento, y la verdad que es que no nos enteramos, o sea, no dio tiempo, no dio tiempo de decir la Calde Morón aprobada, o sea, es que no fue algo tan, bueno, que no nos dio tiempo de nada, porque estábamos también con los patios de Córdoba, que además en ese año lo echaron también por segunda vez, por segunda vez lo echaron para atrás, y entonces el Ministerio, todo el mundo estaba centrado en los patios de Córdoba, que lo echaron para atrás, y después salió la Calde Morón, y fue inmediato, o sea, fue un reconocimiento inmediato, que bueno, y a partir de ahí, pues nada, pues el reconocimiento pues lo tenemos en casa. Es uno de los productos más conocidos desde la antigüedad, prácticamente en todos los campos, en la industria, la construcción, la agricultura, en el medio ambiente, y a destacar también por su disponibilidad, la versatilidad, y sobre todo el precio. Mirad, para que os hagáis una idea, una sala pequeñita, bueno, pequeñita, 70, 80 metros, si la pintamos con pintura plástica, puede costar unos 100 euros, en material, no estamos hablando de mano de obra. ¿Sabéis cuánto puede costar encalar ese mismo edificio que vale 100 euros, con cal, con cal artesana, 7 euros aproximadamente? O sea, estamos reduciendo unos costos increíbles, increíbles, y además ya no solamente que estamos reduciendo un costo económico, estamos, bueno, la reducción que estamos haciendo directamente es que estamos metiendo una pintura tóxica, que sale del petróleo, que no puede ser ya más tóxico que el petróleo, y en realidad lo que estamos metiendo por mucho, por muchísimo menos dinero, es un producto totalmente natural. En fin, que es algo que yo creo que hay que tener muy en cuenta. Estas son unas estadísticas aproximadamente para que os hagáis una idea, porque una de las cosas importantes que tiene, que el que tiene la cal en el proceso, es que una vez que sale del horno, se apaga y tal, cuando se pone en la pared empieza a absorber CO2, o sea, que lo que estamos haciendo es quitando contaminación de la atmósfera, que yo creo que es lo que nos hace falta ahora mismo, es cuidar, cuidar el planeta, no directamente es cuidar el planeta, que es lo que tenemos que hacer. Del 7 al 10% de la contaminación del mundo es gracias a las cementeras, ¿vale? Las cementeras cuecen el cemento aproximadamente a 1.500 grados, y la contaminación, pues, para que haga una idea, es el 7 al 10% de lo que hay en todo el mundo. Sin embargo, la cal lo único que hace es absorber CO2, o sea, no desprende, además se cuece a una temperatura bastante más baja, aproximadamente son unos 900 grados, el tema que se cuece la cal. Y después de las propiedades, pues, tenemos que hablar, pues, bueno, es que podría estar todo el día hablando de las propiedades que tiene, las propiedades que tiene la cal, ¿no? Pastericida, fungicida, virucida, inífuga, las casas no arden. Ahora mismo cuando se quema una casa, cuando arde una casa, las personas no se queman, se asfixian. Entonces, por ejemplo, es una de las propiedades, y después las propiedades térmicas y aislantes, para que haga una idea, si hacemos dos casas iguales, una con cemento, pintura plástica, y una con cal, enfocado con cal, y encalada, que las paredes transpiran, hay una diferencia de unos 8 grados aproximadamente. Quiere decir que hay 8 grados menos en verano y 8 grados más en invierno. Eso, ¿qué es lo que hace? Ahorrar energía directamente. Eso a las multinacionales, por supuesto, no les interesa absolutamente para nada. Bueno, nosotros estamos en la promoción y difusión de un patrimonio histórico, las manifestaciones, expresiones tales como el patrimonio histórico, el artístico, el monumental, el científico, el industrial, el etnológico, el documental, o sea, que estamos un poco, un poco voltamos. Siempre, la asociación siempre estamos, siempre habíamos pensado en los más pequeños, porque, claro, son los que la cultura está allá, ya no les llega. Los primer documentales que hicimos fueron unos dibujos animados, está inspirado un poco, lo podéis ver, si ponéis dibujo animado, cal de morón, pues salen esos dibujos animados, y están inspirados una vez, érase el hombre, ¿cómo se hace? Pues ahí se explica cómo se hace la cal, que lo pensamos para los niños, pero después lo que hacemos es que lo ponemos para los menos niños también, porque explica exactamente cómo es el proceso de la cal. Nosotros hacemos talleres con los niños, nos costó un poco de trabajo encontrar cómo utilizar la cal con ellos, y lo que hacemos es que estamos recuperando la técnica de pintura al fresco. Los niños desde seis años hasta universitarios, pues hacen este tipo de técnica, que lo tenemos ya muy controlado, ellos dan el mortero, les explicamos el agua de cal, los pigmentos, y se llevan a su casa una cosa hecha con cal, que muchas veces son muy interesantes. Por supuesto, vamos a los centros escolares y nos ponemos a encalar con los niños. Yo creo que es imprescindible, una cultura que se ha perdido, y lo que hacemos es recuperarla. Ayer se hablaba de que se iba a los centros escolares, nosotros llevamos mucho tiempo yendo a los centros, a los que no pueden venir, pues nosotros vamos para allá. Hacemos visitas a todos los niveles, desde profesionales hasta desde niños, y siempre ocurre que cuando tenemos en la sala nuestra que caben 50 personas, antes de empezar la visita al museo, preguntamos qué es la cal, pues es una pregunta muy fácil. Nadie sabe qué es la cal, y hablamos de chavales de 14 o 15, 12, nadie sabe qué es la cal, y son de pueblos blancos, pueden venir de pueblos blancos, de Sevilla, de Morón, no sé qué. La respuesta suya es que la cal es lo que atasca a la babajilla de su madre. Quiere decir que hasta ahí ha llegado esta cultura que ha desaparecido totalmente. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, la visita es invertida, nosotros la llamamos, pues ir nosotros a los centros para mostrar toda esta grandeza que tiene la cal. Y otra cosa importante que es el centro de formación. El centro de formación ha sido lo que nos ha dado, pues nos ha dado una vida bastante interesante, y además nosotros pensamos, igual que todo lo que se ha hablado aquí, que los artesanos tienen que vivir. Nosotros damos talleres en toda España, Instituto de Patrimonio Nacional, Instituto de Patrimonio Andaluz, en todos lados. Bueno, en todos lados damos formación, y lo que hacemos es implicar a las personas para que consuman la cal, para que los caleros sigan viviendo. Tenemos en documentación, pues hemos hecho un estudio en Andalucía, tenemos casi todos los hornos reconocidos de Andalucía con grabaciones de estos caleros que ya, por desgracia, muchos no quedan, pero está hecho en Andalucía, y trabajamos a nivel nacional. Llevamos 10 años trabajando, recogiendo, pues todos esos conocimientos de estos caleros que ya no están con nosotros. Seguimos trabajando con Marruecos, pues estamos muy hermanados en Marruecos, y se hace mucha cal con el mismo sistema. Tenemos convenios con varias universidades, la de Sevilla la más importante, hay un documental que se llama Caleros, que lo pones en internet, y es súper interesante. Y tenemos un proyecto, el proyecto que hemos hablado antes en el vídeo, de un proyecto de solaridad, trabajando con Turcana. Turcana es uno de los sitios más remotos del mundo, está en el cuerno de África, entre Somalia, Etiopía, Uganda, y están haciendo Cal, un sitio donde si en tres meses no llega la ayuda humanitaria, desaparecería un millón de personas. Bueno, pues allí se han hecho unos hornos de cal, y ahora mismo están viviendo unas 70 personas de estos hornos de cal, producen todos los meses cal, y además tienen la cal toda vendida. Yo creo que es la única fuente de ingreso que hay en un territorio tan grande como podría ser Andalucía. Y después, bueno, los caleros siempre han sido gente bastante humilde, siempre ha estado una razón social bastante baja, entre comillas, como los carboneros, los cableros, en fin, nunca han sido personas que hacían cal y lo único que querían era venderla. Actualmente, los caleros, sin embargo, los caleros que hay en Morón, pues tienen un mercado abierto súper grande. Antes de la declaración, por 2007, cuando terminamos el museo, iban a cerrar. Había cuatro personas trabajando. Actualmente hay 17 puestos directos trabajando haciendo cal, quiere decir que se está generando empleo. Todo esto es lo que estamos haciendo. Unesco, lo que nos ha dado así una visibilidad bastante interesante que podemos funcionar, pues, bueno, a todos los niveles, porque tenemos las herramientas y ya tenemos una experiencia bastante interesante. Y pongo esta última foto, son niños de allí de la aldea que juegan a, bueno, para hacer hornos de cal, que esperemos que estas generaciones sigan funcionando. Pero ya que estamos aquí en el sitio, me gustaría hacer una pregunta a la administración pública, a los gestores y tal. ¿Sabéis que no tenemos ninguna ayuda de ningún estimiento público? ¿Nadie? ¿Nadie nos ayuda? Yo nos gustaría saber qué tenemos que hacer. De verdad que mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿A qué optamos? El ministerio nos dice que el ministerio es de la autonomía, la autonomía que da la delegación, a última hora el círculo vuelve a que nadie nos ayuda. Solamente tenemos una pequeña ayuda del ayuntamiento, que se la agradecemos, nos dan 3.000 euros al año, con lo cual podemos pagar, pues, la luz, el agua y poco más. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos ayudan? Aquí habéis hablado de que el ministerio, el patrimonio cultural, pues, no tiene dinero para esto. Yo eso, la verdad es que no me lo creo. No me lo creo cuando veo que hay tantos millones de euros en cultura, se mueven muchísimo. Yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, hablo del Museo Picasso de Málaga, un museo que tendría que ser autosuficiente. Me parece que la Junta le da 5 millones de euros cuando nosotros vamos allí a pedir. Nosotros que no necesitamos apenas nada, es que lo tenemos todo cubierto. El museo es nuestro, tenemos los caleros, tenemos los voluntarios, lo tenemos absolutamente todo. Pero, sin embargo, nadie, cuando digo nadie, es nadie, nadie nos echa cuenta. Mi pregunta yo la voy a dejar después para aquí, si alguien la puede responder, pues, me gustaría. Así que nada, que muchas gracias y que os espero por Morón. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que todo lo que hacéis en el Museo de la Calde Morón es muy interesante y, bueno, como hablábamos ayer, ojalá hubiese más ayudas para el patrimonio inmaterial. La verdad. Bueno, vamos a dar paso a la segunda ponencia de Pascal Janin. Pascal investiga la cultura del esparto desde el año 2009. Ha dirigido para el Instituto de Patrimonio Cultural de España el Estudio General sobre la Producción y la Transformación del Esparto en el País. Combinando este trabajo con la elaboración del Plan de Salvaguarda de la Cultura del Esparto, que es de lo que nos viene a hablar hoy. Gracias. Bueno, pues, ¿se movía bien? Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, a través de su servicio de convención de inmaterial, por invitarme a dar esta ponencia. Y gracias, sobre todo, a todos los que los aquí presentes, por interesarse en la cultura del esparto. En el marco de este tercer encuentro de gestores de patrimonio inmaterial, he sido invitado para compartir con ustedes información acerca del Plan de Salvaguarda de la Cultura del Esparto. Y para ser lo más breve posible, por el tiempo, sin más demora, acompañaré mi intervención con este diaporama. Bien, pues, de aproximadamente 20 o 30 minutos de duración, mi intervención va a dividirse en cuatro partes. En la primera, abordaré algunos conceptos básicos propios a la cultura del esparto para familiarizaros con ella. En la segunda, dedicaré la segunda parte al plan de salvaguarda de la que es objeto. En la tercera, os presentaré varios de los resultados que han propiciado las acciones emprendidas hasta ahora. Y en la última, la cuarta, concluiré con algunas palabras sobre los retos a los que esta cultura se tendrá que confrontar en el futuro próximo para poder seguir viva. Pasemos, por tanto, a la primera parte con la que, como os decía, pretendo proporcionaros las informaciones necesarias para adentrarnos en la cuestión. Bueno, primero, ¿qué se entiende por espartería? Pues bien, la espartería es la artesanía tradicional del esparto. Para ser más preciso, llamamos espartería a todas las obras realizadas a base de esparto, su manufactura, los talleres donde se trabajan y las tiendas donde se venden. El esparto es la hoja que se recoge indistintamente de dos gramíneas, la atocha y el albardín. Y la espartería integra toda una serie de técnicas artesanales fundamentadas sobre la explotación de estas plantas y la transformación de la fibra que producen. Implica la aplicación de conocimientos aparentados a la costura, la cordelería, la cestería o el tejido, así como con la preparación del lino y del cañamo. Sus depositarios utilizan esos conocimientos para producir una amplia variedad de artículos como cuerdas, sandalias, estropajos, cestos, esteras, barjas, capachos, persianas, etc. Si bien es difícil considerar la producción altamente mecanizada de pulpa de papel o de estopa de esparto como espartería, es necesario en cambio reclamar su reconocimiento como ramos pertenecientes al patrimonio industrial derivado de un fenómeno cultural integral mucho más complejo al que algunos autores nos referimos como cultura del esparto. Sin embargo, a diferencia del cañamo, el lino o el coco, el área de distribución de la atocha y del albardín es particularmente reducida en el mundo ya que se restringe a las estepas semiarridas de la cuenca mediterránea. Más concretamente, las atochas son abundantes en Algeria, España, Libia, Marruecos y Túnez, siendo también presentes en Italia y Portugal, mientras el albardín se encuentra en los mismos países así como en Grecia y Egipto. Se rastrean huellas de esta cultura hasta el paleolítico. Las imágenes que se muestran en esta diapositiva proceden de las colecciones de museos arqueológicos como los de Madrid, Lorca, Galera, Mula, Albacete, Cartagena, Murcia y La Unión. Además de los propios paisajes que han sabido moldear a su antojo, las habilidades que posee la gente del esparto se manifiestan a través de usos, objetos y conocimientos que en su conjunto constituyen un patrimonio cultural pacientemente acumulado durante milenios. En él se mezclan tanto aspectos tangibles como intangibles. Entre los primeros, y aparte de los muchos artículos de espartería cuya lista es prácticamente interminable, también hay que mencionar las herramientas, la maquinaria, los talleres y las instalaciones con y en las que la materia prima está procesada, transformada y distribuida. A todos ellos, por supuesto, hay que añadir el de los conocimientos que implican el manejo de los ecosistemas productores de esparto y el estímulo de las plantas para recogerlo, prepararlo, procesarlo y distribuir los productos resultantes. Ahora bien, sin duda, la máxima expresión del patrimonio cultural inmaterial espartero reside en el propio ejercicio de practicar el arte de la espartería. Por desgracia, durante la segunda mitad del siglo XX, la aparición en el mercado de las materias plásticas y de las fibras sintéticas provocó la paulatina sustitución del uso del esparto. Hoy, en España, la producción de esparto es totalmente residual. Se destina principalmente a la fabricación de estopa, de esparto agrícola y, en menor medida, a la elaboración de objetos artesanales que, desligados de sus usos tradicionales, ya solo tienen una función ornamental. Pasemos ahora a la segunda parte de esta ponencia, una parte compuesta por tan solo dos diapositivas y con la que pretendo presentaros, a grosso modo, cómo se ha gestado el plan de salvaguarda de la cultura del esparto y cómo se estructura. Entre 2015 y 2016, he estado a cargo de los trabajos de investigaciones y de documentación sobre la producción y la transformación del esparto para el Instituto de Patrimonio Cultural de España, el IPS, en el marco de las actuaciones promovidas por la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Estos trabajos culminaron con la presentación oficial en octubre de 2016 ante los principales representantes de las comunidades esparteras españolas del Plan de Salvaguarda de la Cultura del Esparto. El año siguiente lo publicó el IPC y puede descargarse, si os interesa, una versión electrónica accediendo a la propia web de esta institución. Al pretender servir de documento orientativo y dar directrices generales a todas las personas que aspiran poner en marcha alguna iniciativa para salvaguardar esta cultura, las principales líneas estratégicas sobre las que este plan propone actuar son seis. Respaldar el ámbito artesanal, respaldar el ámbito manufacturero, documentar técnicas y elaborar materiales didácticos, formar especialistas, difundir la cultura del esparto y coordinar acciones de reconocimiento institucional. Pues distintas acciones se lanzaron desde su publicación. En esta tercera parte, os presentaré algunos de sus principales resultados. A mi juicio, el más importante procede de las acciones emprendidas en torno a esta última línea estratégica, el reconocimiento institucional de la cultura del esparto. La puesta en marcha de actividades de reconocimiento institucional con entes nacionales comenzó justo tras terminarse la redacción del plan de salvaguarda. En 2017, el IPC elaboró un informe técnico para solicitar la declaración de la cultura del esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial nacional, con el fin de someterlo a evaluación ante el Consejo de Patrimonio Histórico. Finalmente, el martes 23 de abril de 2019, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto por el que se declara la cultura del esparto manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Por otra parte, a mi juicio, la iniciativa que debía de significar el mayor cambio de orientación con respecto a la salvaguarda de la práctica de la espartería, se fraguó en la Universidad Popular de Albacete, cuando a principios del milenio, Juan Antonio Alfaro, un agricultor ya bastante mayor, empezó a enseñar espartería en el marco de un curso de etnobotánica. De forma totalmente altruista, y durante más de una década, enseñó a trenzar a varios alumnos, entre ellos José Fajardo, quien trabajaba de profesor en esta universidad. Tras fallecer Juan Antonio, el taller se convirtió en el año 2011 en un curso monográfico, asumiendo a partir de entonces José Fajardo su dirección. Su gran idea fue la de rescatar del olvido la figura del corro espartero como unidad de custodia colectiva de conocimientos y como su principal herramienta de enseñanza. De allí surgió un pequeño grupo de alumnos aventajados que pronto iban a convertirse en auténticos expertos. Se autodominaron el Comando Pleita y desde entonces no han dejado de viajar para realizar demostraciones, tratando de ayudar y convencer a otros colectivos para formar sus propios corros. Así arrancó la Brigada 15 Ramales en IBI, un corro que se aglutinó bajo los auspicios del Museo de la Biodiversidad. Y así, de un corro constituido en el 2011, el corro de la Universidad Popular de Albacete, en el 2019, perdón, se contaban ya siete. Actualmente incluso hemos perdido la cuenta de los nuevos corros esparteros que han visto la luz desde entonces. A raíz de la reintroducción de la figura del corro espartero, asistimos en España a un auténtico cambio de paradigma. A partir de entonces, las iniciativas de salvaguarda que más iban a pujar concibieron la práctica de la espartería como un ocio, a diferencia de la dinámica que se lleva a cabo en el Magreb, en donde sigue prioritario recuperar el ejercicio de la espartería como actividad lucrativa. Para ilustrar este tema, siempre me gusta citar a José Fajardo, que está aquí en la foto. Cuando se le pregunta, oye, ¿se puede vivir del esparto? Suele contestar con otra pregunta, ¿se puede vivir del tenis? Y explica que si bien algunos lo consiguen, la gran mayoría, ¿no? Ganar o no dinero practicando este deporte, el tenis, no impide en absoluto al común de los mortales, jugar por puro placer. De tal forma, desde hace una década, estamos asistiendo a un desplazamiento del centro de gravedad alrededor del cual se articulan las distintas comunidades, perdón, portadoras de conocimientos españolas implicadas. hoy priorizan el ejercicio de actividades centradas sobre la conmemoración de la cultura del esparto, la explotación de los espartizales, relegándose a un papel secundario. Ahora bien, más allá de la convención del 2003 sobre patrimonio cultural y material, creo que es importante destacar la importancia para la realización de este tipo de actividades de actuar en el marco de la convención del 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Efectivamente, la conferencia de las partes que la suscriben aprobó en 2009 una serie de orientaciones para que cada Estado adopte medidas en sus respectivas políticas de desarrollo sostenible, alentándoles, entre otras, y cito textualmente, a favorecer el desarrollo de industrias culturales viables, particularmente microempresas y pequeñas y medianas empresas que actúen en el plano local. Esta imagen en la portada del programa de residencias artísticas para mantener viva la cultura del esparto que la Asociación Alfresco Museos Efímeros ha organizado en 2019 en Villarejo de Salvanés. Por tanto, lograr que estas actividades sean sostenibles significa promover proyectos y servicios destinados al desarrollo de industrias culturales que actúen en torno al fomento de la práctica del arte de la espartería y el reconocimiento de la cultura del esparto, implicándose tanto en los sectores de la cultura como en los del turismo, del ocio o del tiempo libre. Por otra parte, en 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Plantea transformar nuestro mundo trabajando en torno a 17 objetivos y 169 metas. En una de ellas, la 8 o 9, se estipula elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. En mi opinión, la promoción de la cultura del esparto encaja perfectamente con este propósito. Bien, desde luego hemos de constatar que se ha avanzado mucho en España con respecto a la salvaguarda de la cultura del esparto. Sin embargo, queda aún bastante por hacer en el futuro próximo. Primero, con respecto a la puesta en marcha de actividades de reconocimiento institucional con entes internacionales. En este sentido, es esencial elaborar una candidatura para que el arte de la espartería sea reconocido patrimonio cultural inmaterial por parte de la UNESCO. Segundo, con respecto a los cambios climáticos y el abandono de los espartizales. Producen cada vez menos hojas verdes y además estas se vuelven cada vez más frágiles, cada vez menos aprovechables. Tercero, y ese es el más importante, tras haberlo conseguido exitosamente las casi 300 generaciones que nos separa de la comunidad espartera que produjo estas magníficas sandalias de esparto, 300 generaciones. Pues, más allá de documentar, de registrar o de coleccionar espartería, el principal reto de la nuestra es el de procurar mantener viva la práctica del arte de la espartería. y con esto termino mi intervención. Gracias por vuestra atención. aplausos. 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 Desde luego que el esparto es otra de las tareas pendientes que tenemos que trabajar más en ello. Vamos a dar paso a la última ponencia de la mañana antes del café y de la mesa redonda que está a cargo de Antonín Reines Tríaz. Antonín es el coordinador de Piedra en Seco y de Senderismo en el Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consel de Mallorca. Él viene a hablarnos del oficio de la construcción de Piedra Seca en Mallorca y cómo ha pasado de un estado más de marginalidad hasta la recuperación de este oficio. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, decir que yo soy coordinador de la unidad de Piedra en Seco y Senderismo una unidad un poco particular porque luego vais a ver por qué este nombre. Es un poco la evolución que hemos seguido. Decir que no soy el único que trabaja en tema de Piedra en Seco hay otra unidad de formación que ahora antes no pero ahora tiene entidad propia y se ocupa específicamente de temas de formación hay una unidad de educación que se encarga de trabajar por ejemplo con oficios tradicionales con escuelas y otro tipo de público y hay una unidad de proyectos europeos que se encarga de gestionar administrativamente los proyectos europeos que se van generando y que para la Piedra en Seco tienen o han tenido han tenido y tienen una gran importancia que luego voy a explicar un poco un poco para explicar lo que se hace en Piedra en Seco hay que ir un poco atrás o sea el periodo el inicio del trabajo es 1987 y hasta ahora y continuamos bueno me ha desaparecido la fotografía bueno la veo en una parte y no la veo en la otra ahora vale ¿qué es la Piedra en Seco? la Piedra en Seco es la utilización de la Piedra como único material sin cemento ni argamasa ni otro material para ligarlas entre ellas esto es un ejemplo el más sencillo sería una pared con características bastante efímeras una Piedra sobre otra pero se consiguen elementos muy complejos no solo en Mallorca en otros lugares seguro que conocéis y llega hasta un pueblo en Italia al vero velo y en la zona donde se construyen auténticas casas por lo tanto una utilización importante y además generalizada en muchas culturas para la isla de Mallorca este patrimonio tiene una gran importancia y una gran implicación territorial hay una gran diversidad de construcciones y una gran calidad gracias a que bueno a la gran tradición que tiene el oficio y a la piedra que se puede no es fácil de obrar pero se pueden conseguir elementos importantes tiene un valor cultural y paisajístico también muy importante especialmente en la Sierra de Trabuntana pero también en otras zonas un valor económico indudable el tema agrícola ahora muy menor y turismo el turismo cultural preferentemente pero el turismo habitual el que consume paisaje el que llega al mirador y hace fotografías también consume este tipo de paisaje y unas implicaciones medioambientales muy importantes que hacen que el trabajo de recuperación del oficio de piedra en seco tenga una gran importancia sobre el territorio ¿Cuáles son estas implicaciones medioambientales y estas implicaciones medioambientales serían todavía mayores en épocas como la que tenemos de cambio climático y de episodios violentos de lluvia o sequías los muros de sostenimiento los muros los bancales funcionan como sistemas de regulación hídrica regulan evidentemente los procesos erosivos para eso se hicieron y en el caso de Mallorca son hábitat de especies vegetales alguna endémica y eso es curioso esa evolución sobre esos muros y evidentemente animales el uso agrícola de estos bancales va a servir también para prevención de incendios cada vez más importante y a veces no bien asimilado hacemos grandes planes de lucha contra los incendios pero no tenemos en cuenta que la recuperación de estos espacios agrícolas es básica y prevención de inundaciones en caso a ver una inundación torrencial un episodio catastrófico no hay nada que lo pare pero en condiciones normales estos sistemas de bancales en el caso de Mallorca funcionan como un sistema complejo donde es muy importante o son muy importantes los sistemas de drenaje y la comprensión de estos sistemas de drenaje todos hechos en piedra en seco por lo tanto la recuperación del oficio y la recuperación de este patrimonio va a tener otras implicaciones bien todo esto gira alrededor de un oficio artesanal el oficio de Mallorca constructor de piedra en seco tiene diferentes nombres en la isla según la zona maestro de piedra en seco paredador bueno este oficio estaba ligado o está hasta ahora estado ligado a un tema agrícola no tenía gremio por lo tanto no se enseñaba con el sistema tradicional de aprendiz no tenía unas reglas fijas tenía su importancia de hecho los propietarios en los contratos de aparcería de alquiler de las grandes fincas se reservaban el derecho ellos a elegir el maestro cuando se tenían que reconstruir muros por lo tanto tenía gran importancia pero eso sí cobraban menos que los demás cobraban menos que los demás y además su consideración social era menor era menor a un por ejemplo a un albañil era bastante menor un tema que salió tema de mujeres si hemos recogido de fuentes orales alguna mujer que trabajó como maestro y la la bueno el empleo de mujeres en tareas complementarias al del maestro que es el que levanta el muro ellas recogían la piedra pequeña que va detrás para llenar la parte de atrás del muro que es la que va a drenar y en fin realizaban una serie de trabajos debo decir que su trabajo a ver estaba siempre ha estado invisible por una razón también es a ver no voy a entrar en temas profundos pero somos una sociedad patriarcal y cuando miramos estadísticas de de oficios el único que aparecía por ejemplo en Mallorca esto lo hemos consultado para saber cuántos había el único que aparecía era el cabeza de familia no aparecían ni las mujeres ni aparecían los jóvenes por lo tanto no podemos saber muy bien el número de personas que se dedicaban al oficio como máximo sabremos el número de cabezas de familia que se dedicaban a ello gran importancia en tema tienen sus propias herramientas tienen sus refranes relacionados con la piedra y por ejemplo esta tonada popular que repetían repetían monótonamente cuando realizaban el oficio esto el que lo recogió 1917 decía que era el himno de los de los margés de los constructores de piedra en seco bueno tanto como himno no lo sé pero iban cantando era una sociedad que en el campo cantaba ahora ya no se canta para nada se escucha música bueno llegamos a la década de 1980 y nos encontramos con una situación ya que iba a cambiar o estaba cambiando no tiene nada que ver con la que tenemos ahora en Mallorca pero entonces estábamos pasando ya los límites de una una sociedad agraria que ya dejaba definitivamente de existir y pasaba a ser una sociedad dedicada a los servicios dedicada al monocultivo del turismo pero claro esto que conllevaba primero el tema del oficio bueno el tema del oficio se iba degradando se iba degradando ya eran personas mayores muchas a punto de jubilarse y la técnica también se iba perdiendo se iba perdiendo por ejemplo cada parte del muro tiene su nombre cada herramienta tiene su nombre cada trabajo tiene su nombre esto se iba perdiendo el patrimonio evidentemente entraba en una fase de degradación por falta de mantenimiento y es en esta época cuando surge la escuela taller Merges de Mallorca que es la escuela de constructores de piedra en seco en 1987 surge en el marco de las escuelas taller en que se se promueve la recuperación de un elemento patrimonial y de un oficio o de oficios a través de esta recuperación la primera dificultad la autorización llegaba de Madrid la primera dificultad fue hacerles entender que un elemento podría ser un elemento de piedra en seco podría ser patrimonio esto todavía no estaba no era tan evidente le llevamos aquí en la foto antigua son fotos antiguas alguna veréis que tiene ese tono amarillo de las fotos muy antiguas y le llevamos a este camino y quedaron convencidas de que efectivamente era así esta escuela la gestionaba un ayuntamiento el ayuntamiento de Soyer y esta gestión era muy difícil primero a nivel administrativo las escuelas taller empezaban empezaban y era muy muy difícil gestionarlo administrativamente y después gestionar unos profesores que estaban a punto de jubilarse que toda su vida habían trabajado en el campo y que se veían obligados a trabajar con jóvenes bueno decir que no fue fácil captar esos profesores y el principal incentivo era que no era que transmitiesen el oficio no 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 esto no que tendrían un buen retiro esto se les captó por ahí y esto es la realidad alumnos tampoco fue fácil porque el oficio no tenía prestigio esto es importante darle un prestigio no tenía prestigio y por la vía normal se captaron 11 alumnos teníamos que llegar a 24 el resto nos lo prestó un taller de formación ocupacional que trabajaba con gente con diferentes discapacitados y a los que tenemos que agradecer que todavía estemos aquí esto tuvo muchas dificultades y iba bajando de alumnos y para que os hagáis una idea de hasta qué punto no la falta de prestigio de un oficio puede hacer que no tengas gente suficiente que lo quiera aprender se hizo una captación a mitad del curso tenía que durar tres tres años al cabo de un año se hizo una captación y para que se interesasen el anuncio era si te interesa trabajar en la naturaleza llama este número bueno se presentaron llamaron 80 personas creo que al final captamos 7 o 8 nada más pero para que sea una idea si hubiésemos expuesto si te interesa trabajar de marge de constructor de piedra seco llama este número no había todavía estaríamos solos bueno la dificultad de gestión de este de de este curso hizo que unas cuantas personas entre las que estaba yo fuésemos al consell de Mallorca que entonces se había creado un organismo que era bueno que había asumido otra escuela taller que era de carpintero de Rivera que todavía funciona y la escuela pasó al consell de Mallorca que que hicimos a partir de entonces a partir de entonces se actuó en diferentes líneas formación y cualificación de profesionales mejora del conocimiento de la técnica y el patrimonio se desconocía totalmente a mí me dijeron que diese clase digo pero que clase tengo que dar porque yo era profesor la primera escuela y el director todavía estoy esperando que me lo diga porque sencillamente no se sabía nada del patrimonio de piedra en seco ni de la técnica por lo tanto mejora del conocimiento de la técnica de patrimonio restauración conservación y protección divulgación ahí es importante la divulgación no voy a explicar cómo se hizo que si conferencias que si salir a programas de televisión que si exposiciones bueno se hizo un esfuerzo y que que se intentaba conseguir prestigiar la escuela y prestigiar el oficio divulgar evidentemente lo que hacíamos pero es que porque teníamos un problema teníamos un problema que no teníamos alumnos entonces teníamos que trabajar ese tema bueno una anécdota de una de las primeras acciones de